Bueno Martín, feliz de estar en la Rioja y marcar goles también en tu casa. Sí, siempre da alegría meter un gol. Es mi primer gol en este club, estoy muy contento y más que sea en casa. ¿Cómo has visto el partido? Un partido que se ha puesto de cara desde el principio, al final lo habéis sentenciado y ya en octavos de final de la Copa Federación. Bueno, es un partido que siempre es difícil porque el viaje ya cansa mucho y hemos salido, la verdad que el equipo ha salido muy bien y eso nos ha ayudado. Hemos marcado muy rápido y la verdad que hemos estado todos espectacular. Si no me equivoco, con el Depor no jugaste aquí en Logroño. Es tu primera vez como futbolista del Max Accleton y Bell aquí en tu casa. ¿Qué se siente estar en Logroño? ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa para ti esta tierra? Bueno, es un placer estar aquí en mi tierra, estar con mi familia, con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, con todo el mundo. Pues es un orgullo poder jugar y encima poder celebrar un gol. ¿Cómo está siendo la adaptación a Logroño en estos primeros meses en el club? Bueno, la verdad que estoy muy contento y estoy muy agradecido a todo el cuerpo técnico y a todos los jugadores porque me han acogido desde el minuto uno. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? ¿Cómo os lo planteáis? Bueno, el objetivo es día a día, entreno a entreno y el fin de semana para poder sacar los máximos puntos posibles y estar lo más arriba. ¿Cómo ves tu competencia directa? ¿Se ha visto bastante nivel, bastantes goles? ¿Va a estar difícil jugar o crees que te puedes hacer un huevo? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que hemos metido mucha gente de arriba, muchos goles y con eso nos vamos. Muy contentos.